Hola, queridos radioscuchas, estamos en otra de las rutas por la Sierra de Guadalupe. No creo que ustedes conozcan este lugar, pero ahorita conmigo están conociendo un espléndido lugar donde hay varios caminos que estamos ahorita siguiendo. Y claro, hemos andado por Tlanepantla, hemos andado también, ¿sí?, por Achacualco, por Coacalco. Y bueno, pronto vamos, ¿sí?, a grabar un video con la arqueología de la Sierra de Guadalupe. Hoy me están acompañando en esta ruta uno de los integrantes para el libro de la Sierra de Guadalupe. Se trata de mi amigo Arturo, ¿sí? Y él es parte de los que estamos escribiendo este libro. Se llama el libro Arqueología de la Sierra de Guadalupe, Tonantzin, Tlalicuautlicue. Está Juan y está el arqueólogo Víctor, Víctor, ¿sí?, Arribalzaga, Asunción García Samper. Somos todos integrantes del proyecto arqueológico Sierra de Guadalupe. Y que creen que pronto vamos a montar ya la exposición sobre los paisajes, todos los paisajes de la Sierra de Guadalupe, por donde hemos estado caminando, ¿sí? Van a, nosotros les vamos a avisar por este periódico tan importante, ¿sí?, que es El Mexiquense. Buenas tardes, amigo padrón y todo el personal de este periódico que está publicándonos las rutas de la Sierra de Guadalupe. Pero también, como ven, ya tenemos un programa. El Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil, junto con el patronato, amigos de Teclo, ¿sí?, tienen un nuevo programa que estamos realizando, ¿sí?, en Mexiquense Radio, ¿sí? Están muy interesantes y se los vamos, se los está grabando y publicando tanto en la página de Facebook Albarradona Carhuacán como, obviamente, en el periódico El Mexiquense. Los invitamos a escucharnos. Vean, qué hermosura. Yo tengo una palabra muy padre que es, qué belleza, qué hermosura, porque el andar por estos lugares, ¿sí?, también, ¿sí?, nos habla de los cantares de Nexahualcóyotl, de Nexahualpili, incluso de Cuautlistaxi. Esos cantares que hablan sobre la belleza del Tecutzingo, de Texcoco, ¿sí?, de Uixotla, de, obviamente, la arqueología que existe allá en el cerro de Chiconautla, y, bueno, también nos lleva a la música que los mismos pájaros cantan, ¿sí?, a la poesía que nuestra mandrecita, Tonán Sintlali, Cuautlicue, comparte con todos nosotros. Pronto hay alguien que ya está componiendo un corrido, un corrido a la Tonán Sintlali, Cuautlicue, a nuestra madrecita, la Sierra de Guadalupe. ¿Y saben por qué, queridos amigos? Porque las cinco huastecas, que son las sierras, ¿sí?, la Sierra de San Luis Potosí, la Sierra Madre, ¿sí?, occidental, la Sierra también de Hidalgo, la Sierra Veracruzana, la de Puebla, bueno, no nos podemos olvidar la de Tamaulipas y la de la Queretana, ¿sí? Tienen una tradición bella de los huapangos huastecos, la música tradicional huasteca. ¿Por qué no nuestra madrecita, Tonán Sintlali, Cuautlicue, que no solo tiene bellos lugares, bellos paisajes, que ahorita ustedes, a través de estos videos, ¿sí?, de las rutas, están conociendo conmigo, ¿por qué no?, ¿sí?, que los pintores la pinten, que los fotógrafos, como nuestro gran amigo, ¿sí?, el mejor fotógrafo de la Sierra de Guadalupe, ¿sí?, Alvarado, ha hecho una cuestión de poesía artística de su fotografía, bella, muy bella, ¿sí?, ¿por qué no?, que la cultura, los pintores plásticos, la pinten, la graben, ¿sí?, ¿por qué no?, los poetas se inspiren en las bellezas de nuestra sierra de Guadalupe, como ven, escuchar de pronto una hermosa poesía, una hermosa canción, o ver un cuadro bellísimo, ¿sí?, como aquel, a uno de los grandes pintores del siglo antepasado, ¿sí?, como fue, ¿sí?, quien pintó gran parte de la Sierra de Guadalupe, y los valles, ¿sí?, José María Velasco, hay otros pintores que han estado aquí, vayamos, rescatemos toda esa trayectoria, toda esa tradición artística que ya existe, y vamos enriqueciéndolas entre todos, ¿por qué no?, y sigo preguntándome, ¿por qué no hacer, no nada más estos videos?, sino que ustedes, queridos amigos, nos ayuden a hacer una composición musical, y también con letra sobre la sierra de Guadalupe, Tonantzin, Tlali, Coatlicu, una, ¿sí?, vamos a reverenciar a nuestra querida madre, la tierra, nuestra madretita, la tierra, por eso yo sigo insistiendo, que las gentes mayores, las gentes que han acumulado durante toda su vida, todo el conocimiento, ¿sí?, que son la gente ya de los viejitos, el clan de los viejitos, de los ancianos, ¿sí?, son sabios, ¿por qué no crear ese consejo?, y respetarles y darles un lugar de reverencial dentro de nuestra cultura, como lo hacían nuestros antepasados, que los tlacuilos vengan, tlacuilos vengan y hagan sus códices de nuevo, aquí está el copal, aquí está el pulque, está mayagüel, aquí está también la tuna, aquí está el nopal, aquí está la yuca, y toda una gran variedad de plantas medicinales, ¿sí?, aquí se puede rescatar y hacer un compendio de medicina tradicional prehispánica, colono hispana y actual. Muchas enfermedades, ¿sí?, se van a curar a través de lo que los ancianos, nuestros antepasados, a través, ¿sí?, de sus pinturas, a través de su arte y a través, ¿sí?, también de la comunicación que existía de padres a hijos. Vamos rescatando las riquezas de nuestro entorno, la sierra de Guadalupe es muy bella, véanla, sí, véanla, yo no la cambio por nada, ya lo he dicho muchas veces, no se puede cambiar la belleza por lugares que desgraciadamente ha creado el hombre, ¿no?, donde vivimos actualmente, que es una serie de lugares sin árboles, ¿sí?, sin flora, sin fauna y llenos de cemento. Yo cada vez que puedo me escapo, me escapo y me vengo aquí a comulgar con todo, a comulgar con mi querida sierra, pero quiero compartirlo con ustedes, no quiero guardarme estas bellezas para mí, porque esto es de todos, que hay que compartirlos, tenemos que aprender, ¿sí?, a compartirlo de una u otra manera. Por eso los quiero invitar, ¿sí?, que contribuyan, ¿sí?, a la riqueza, a la riqueza artística, a la riqueza cultural de nuestra sierra de Guadalupe. Se ha dicho que no hay que darla, que hay que nada más manejarla para defenderla por los ambientalistas, yo también soy ambientalista, y sin embargo creo que es necesario, que para poder conseguir que nuestra sierra de Guadalupe se conserve, tenemos que proyectarla, no se puede defender ni amar algo que no se conoce. Juntos, queridos amigos, juntos de la mano todos, podemos conseguir conservarla. Todos ustedes van a aprender como yo aprendí, que la belleza, ¿sí?, la belleza es lo que nos va a dar prosperidad, lo que nos va a dar esperanza y tranquilidad. Es lo que todo el ser humano busca. ¿Qué es lo que busca?, ¿sí?, busca la felicidad. Fuimos creados para la felicidad, no para destruir, sino al contrario, para reconstruir, para defender, para conocer y para comulgar con estos hermosos parajes que son bellísimos, ¿sí? Mi palabra favorita es hermosura, belleza, ¿sí? Son palabras que me inspiran, ¿sí?, y que nos debe inspirar para que todos, ¿sí?, todos conozcamos las bellezas de los lugares de la sierra de Guadalupe. Ahí tienen los nopales. Hace poco dieron, ¿qué dieron? Tunas. Pues, desgraciadamente, ya es época de que no hay, pues, casi lluvias. Se han secado algunos de los, de las siembras de maíz. Otras han prosperado, ¿sí? Pero, bueno, aquí estamos. Aquí está nuestra sierra de Guadalupe. Hoy es un día muy bello. Quizás no hay tanto sol, ¿sí?, pero el ambiente está muy bello. Yo los invito a que los que puedan acompañarnos, ¿sí?, que por favor se comuniquen con nosotros, ¿sí?, a través de la página, de la página, de la página, Albarradona, Calhuacán, Ecatepec. Me envíen sus comentarios también al periódico El Mexiquense. Y, bueno, ¿por qué no también al teléfono 5561-16-6856. O al correo electrónico CentesMac. Empieza con C de casa y termina con C de casa. CentesMac arroba gmail punto com. Somos Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil y también patronato Amigos de Teclo. Somos parte también del periódico El Mexiquense, que con orgullo lo digo, es el mejor periódico, ¿sí?, que existe en el Estado de México. Y la radio, la radio, el mexiquense radio, es la mejor radiofusora que tenemos por estos lugares. Vean, vean conmigo estos parajes. Allá abajo, queridos amigos, allá abajo tenemos muchas nopaleras. ¿Por qué? Porque el nopal, ¿sí?, es un símbolo, ¿sí?, un símbolo junto con el maguey, un símbolo de nuestros pueblos que habitaron por estas regiones. De él se saca la tuna, de él se sacan los nopales. Y del agave, hay mucho agave también, se saca el pulque. Y de sus pencas se sacan muchísimas cosas, como la flor que se come, como también se saca un dulce, un vinillo, se saca una miel, varios, varios diferentes gusanos, unos de las raíces, otros del cogote. En el cogote, pues, da esa agüita tan rica que se convierte. ¡Gracias!